Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega informativa acá en Campus TV. La primera noticia es muy importante para esta casa de estudios, porque un moderno centro de simulación clínica inauguró la Universidad de Talca. Los equipos simuladores físicos y computarizados permiten recrear situaciones clínicas estandarizadas. Con salas óptimamente habilitadas para escenarios clínicos de alta y baja complejidad, circuito cerrado de televisión para monitorización continua e instalaciones de equipos interactivos de última generación con soporte computacional, cuenta el moderno centro de simulación clínica de la Universidad de Talca, que fue inaugurado por las máximas autoridades de la casa de estudios. Con una superficie construida de 637 metros cuadrados, este centro de simulación se posiciona como uno de los más avanzados y amplios existente entre Santiago y Bio Bio. Fue financiado por medio de una donación del gobierno de la India y complementado con recursos propios de la UTALCA. Es una gran iniciativa y que vincula, como siempre, la Universidad de Talca a la innovación, a la enseñanza, a la utilización de métodos tecnológicos de nueva generación. Y no nos hemos quedado exclusivamente en lo tradicional, lo que es habitual en la formación, sino que queremos ir más allá. Y este centro de simulación, según quienes han hecho el equipamiento, es el más moderno que es el sur de Santiago, va a permitir no solamente formar a otros estudiantes de medicina, de enfermería y de otras carreras, sino también ponerlo a disposición de la comunidad médica. Primero que todo, creo que es una gran colaboración entre los dos países, entre nuestras organizaciones, la Embajada de la India y la Universidad de Talca, para tratar temas de cómo ayudar a la gente que vive aquí. Eso es lo más hermoso de esta donación. El centro permitirá realizar actividades docentes y de capacitación en simulación, entrenamiento clínico para estudiantes y profesionales de la salud. Esto es un reflejo del buen trabajo, esto es un reflejo de la importancia que le da la universidad a la docencia, del compromiso que tiene con la docencia, de la importancia que le da la tecnología social a la docencia, y considerando que somos la primera universidad que tomó las banderas por cambiar el paradigma de centrar la enseñanza en objetivo y cambiar la incompetencia, sin lugar a dudas que nosotros tenemos, evidentemente, obligaciones con nuestro estudiante. No cabe duda que es un tremendo avance para la educación de la medicina y un apoyo, indudablemente, para toda la región cuando tengamos médicos ya recibidos de la universidad. Es un anhelo que esperábamos hace mucho tiempo, que es producto de la generosidad de la donación del gobierno de la India y los esfuerzos de la universidad por poner al servicio de los estudiantes la más alta tecnología en beneficio de una excelencia en la formación. Los futuros médicos conocerán el uso de múltiples tecnologías diagnósticas, como electrocardiogramas, espirometrías y equipos de ultrasonido. Se proyecta que el centro de simulación sea un apoyo, pero no un reemplazo al entrenamiento clínico, el cual se continúa realizando con pacientes en los campos clínicos habilitados en el Hospital de Curicó, Hospital de San Javier y CESFAM de esta misma comuna. Por seis años se acreditó la carrera de música de la Universidad de Talca. Dos menciones, vocal e instrumento, tiene esta carrera denominada Interpretación y Docencia Musical, que tiene solo dos generaciones de egresados y con pleno empleo. Seis años de acreditación logró la carrera de Interpretación y Docencia Musical de la Universidad de Talca, a solo seis años de su primer ingreso de alumnos y con apenas dos generaciones de egresados, todos compuestos de trabajo en forma permanente. La carrera a la que se ingresa con prueba especial, además de PSU, tiene actualmente 114 alumnos entre sus menciones vocal e instrumental, con un plan de estudios que conduce a una licenciatura y opción de titularse como profesores. Estamos súper contentos, la verdad es que es un logro de todos quienes componen esta escuela. Los estudiantes tuvieron una participación importante, crítica, pero con bastante madurez, y especialmente resaltar la gestión de la anterior directora, la profesora Mirta Agustamante, que ya encabezó hasta el mes de marzo esta escuela, y no se habría podido lograr esta acreditación por seis años sin la gestión de ella. Este es un tremendo logro, un reconocimiento a una labor que se ha hecho con toda honestidad y con mucho, mucho trabajo de un equipo fantástico que ha llegado aquí a hacer música y abrir un espacio para la música en la región. La Dirección de Acreditación Institucional comunicó oficialmente la noticia a la comunidad universitaria y a la vez expresó la satisfacción por ese logro, tras conocerse el informe de la Agencia Acreditadora de Chile. Decidí estudiar música aquí en la universidad debido a su malla, es única en Chile y en mi caso, yo quiero especializarme en ópera, entonces la universidad y esta malla en especial me posibilita estudiar algo en general para luego especificarme. Por la malla que tiene, porque es única en el país y es una de las más buenas que hay a nivel nacional, porque nos permite tener la pedagogía. Por los profesores, o sea, hay un cuerpo docente que es bastante completo y es su lugar a la hora de estudiar acá. Si son de la región, ideal estudiar acá, si los profesores son casi los mismos de Santiago, el nivel está más o menos igual ahora, como reitero, con lo de los profes, y es agradable estar acá, es súper cerca, hay muchas áreas verdes, a mí me gusta. Hoy día la Escuela de Música mantiene una fuerte vinculación con la comunidad, resaltando la intensa labor de extensión a través de conciertos. Promueve la creación de orquestas infantiles y juveniles, labor que con sus alumnos monitores, profesores y egresados, ha logrado una amplia acogida traducida en cientos de niños estudiando un instrumento e integrando las orquestas regionales. Utalinos reciben fondo para realizar tesis en temáticas sociales. Esto gracias al primer fondo concursable de financiamiento de tesis, memoria, proyectos y talleres para estudiantes de pregrado, lanzado por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. Siete estudiantes de distintas carreras impartidas en la Universidad de Talca resultaron acreedores del primer fondo concursable para el financiamiento de tesis, memoria, proyectos y talleres de pregrado organizado por la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de esta Casa de Estudios. El propósito es acercar a los futuros profesionales con la realidad social de la región del Maule, contribuyendo con su desarrollo económico, social y cultural. Además de formar ciudadanos socialmente responsables, nos interesa también que el conocimiento que produzcan nuestros alumnos tengan un impacto independiente de la dimensión del impacto, pero que sí que tenga un sello de compromiso, de levantamiento de necesidades de la comunidad, que tengan pertenencia, que sean sustentables, que tengan un componente de participación ciudadana. Los fondos se dividieron en tres categorías. La primera correspondió a un aporte económico de 500 mil pesos, la segunda de 250 mil y la tercera categoría 125 mil pesos. Principalmente me incentivaron a mis profesores guías y me dijeron que era la oportunidad para poder acercarnos más, diríamos, a los pequeños agricultores, porque mi tesis es de encadenamiento productivo entre las grandes empresas y los pequeños. Así que me pareció igual con sorpresa, pensé que no me iba a ganar nada, absolutamente nada, pero feliz. Yo estoy haciendo una rueda patrimonial en Vilches Bajos y por lo que necesito motivar a la comunidad. Entonces estoy en base a que la gente cuida un lugar, porque es parte del patrimonio, estoy trabajando con Canal Mable, estoy trabajando también con la Municipal de San Clemente, con todo. Entonces estos recursos a mí me sirven para poder publicar un libro para que la gente quede registro de esto. Y también entregar flyers, trípticos, informando a los varenientes que van al lugar. Realmente feliz con la noticia desde que me confirmaron como ganadora, no sabía que había sacado la segunda mejor categoría. Mi tesis se relacionaba, tenía mucho que ver con la responsabilidad social comunitaria y por eso la propuse para este concurso. De esta forma, la iniciativa de la dirección de RCU permite que la formación del futuro profesional de la Universidad de Talca se involucre con su entorno, como también la transferencia de conocimiento a la comunidad. Espérenos un momento, ya regresamos con más informaciones acá en Campus TV. ¡Gracias!